Estamos barajando que sigue en aumento esto, pero hablamos de 420, 450 micros que van a entrar. Hablamos de más de 19.000 personas y más de 19.500 también. Una cifra que no esperábamos, pero que sí ansiamos que se cumpla todo eso y mucho más, ¿no es cierto? Veníamos con un incremento de un 15% con respecto a la quincena anterior y ahora esto, bueno, nos ayuda muchísimo a ver que va a haber una cantidad de personas bastante grande que van a llegar a la costa. Siempre para estos eventos, así cuando va a haber mucha gente, podemos usar unos protocolos que tenemos, pero se han incrementado los protocolos de seguridad sanitaria. Y otra vez siempre tengo que agradecer el apoyo que tengo del municipio porque han puesto a personal para que justamente se lleve a cabo este tipo de seguridad sanitaria. Pero igual quiero felicitar a la gente porque está cumpliendo con las cosas que se esperan. No ha habido casos masivos dentro de la terminal, ha habido uno o dos casos y tenemos muchos empleados y estos empleados no han estado en contacto directo con la gente. O sea que posiblemente capaz que ni siquiera ha sido el contagio ahí. La gente está cumpliendo con todo lo que se le pide. Es una seguridad para el costero y para el turista. Son muy abiertos. La verdad que la persona que viene a la temporada viene con un espíritu bastante feliz, bastante bueno y se abre mucho a que es lo que le vayan a decir. Siempre está el caso que por ahí no quiere, es negligente, pero son muy contados. La verdad que la gente está apoyando mucho los protocolos. Se cuida, se sanitiza. Es muy bueno lo que está pasando. La verdad que no esperábamos tampoco esto, pero es lo que está sucediendo. Si es estos números que van incrementándose porque se van sumando micros, cada vez van sumando más micros porque la demanda es demasiado grande y se van agregando micros en ciertas y determinadas empresas. Pero sí es muy bueno para terminar la temporada. Si se lograra este número podría ayudar mucho, no solamente a la terminal en sí, sino a la costa. A que mucha gente pueda venir y que nosotros podamos ayudar y trabajar en ese aspecto. Casi un 70% de lo que fue el año pasado. Por eso para nosotros nos asombró las cantidades que nos iban dando. Pero el año pasado también hubo otras fechas que se vincularon con estos eventos de carnavales y por ahí eso no jugó muy a favor. Pero sí con respecto a fechas anteriores, es un poco, o sea, a carnavales anteriores un poco bajo. Pero con respecto a lo que veníamos manejando, y en tu caso lo sabés, está en unas cantidades buenísimas para que podamos disfrutar de estos carnavales y que la gente pueda disfrutar de la costa. Siempre nos ha afectado el tema de las clases, pero también siempre ha pasado que algunos chicos, y más ahora con respecto a lo que está sucediendo, por ahí no han empezado exactamente en la fecha prevista. Y los hemos visto aquí en la costa en el pasado. Pero también ahora se suma la parte de la tercera edad que venía para esta época que esperamos que también pueda venir, ¿no? Las esperábamos con los brazos abiertos. Y sabemos que ellos por lo general no utilizan el vehículo del automóvil, sino más bien se van directamente a los micro. Y bueno, eso también nos va a ayudar a saber exactamente cuánta gente se incrementa con respecto a lo que venimos trabajando.